Hola a todos, hoy voy a preparar un pan dulce espectacular, muy bonito y muy bueno de sabor y al final del vídeo lo voy a probar. Echamos leche tibia, azúcar, sal, mezclamos todo bien, levadura de pan, aceite sin aroma y harina. Primero mezclamos todo con una cuchara. En una superficie echamos la masa, antes echando un poco de harina. Por encima echamos un poco de harina porque es muy pegajosa mi masa y amasamos con las manos 10 minutos y si tienes un robot son 5 minutos. Mientras amasamos la masa cambia, no se pega tan tanto a las manos y mira que masa tenemos. Por cierto que hay poca cantidad de masa aquí, si tenéis una familia grande mejor aumentar las cantidades doble. Ahora cogemos un recipiente, he puesto aquí un poco de aceite y ahora colocamos nuestra masa dentro. Por encima pongo una toalla húmeda y dejo para una hora. Nuestra masa tiene que aumentar doble. Mira como ha aumentado la masa. Extendemos la masa más o menos en forma cuadrada o rectangular ayudando con los dedos. Ahora colocamos la mantequilla blanda, por cierto se puede añadir azúcar si queréis, a la mantequilla. Distribuimos la mantequilla con una espátula. Ahora hay que plegar nuestra masa con cuidado. Hay que tener tres capas de la masa. Una, dos y por encima tercera capa. Así. Dividimos nuestra masa en seis porciones iguales. Yo corto por la mitad y luego cada parte corto a tres trozos. Cogemos una porción de la masa. Hacemos dos cortes. Así. Y ahora hacemos una trenza. Así tiene que salir. En el molde he puesto un poco de aceite y he colocado panes. Ahora dejamos a subir para una hora. Mira que bonito. Es espectacular. Ahora pongo un poco de leche por encima. Horneamos 20 minutos con temperatura 170 grados. Cuando sacamos del horno se puede poner leche por encima para que brille más. Y vamos a ver qué hay dentro. Yo creo que aquí se ve que pan es buenísimo. Tiene una pinta. Mira. Buenísimo. Mira qué bonito es. Es espectacular. Es que lo ves y no quieres comer. A mí me encanta. Es que en general me gustan mucho los panes dulces. Pero este además tiene una pinta. Tú mira qué pinta tiene. Pues si os gusta mi video ponme un like. Suscríbete a mi canal. Chao. Chau. 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 Chau.